Busca la bandera de la golondrina y márcala con una X Miremos hacia el futuro Pues si Nayib, no le digas cabros, ellos no son cabros, pobre animalito Hay que pedir disculpas por los cabros que son inocentes, ellos son corruptos Ellos son, mira, ladrones Entonces el cabro no es ladrón, no es corrupto Son ratas Yo entiendo, yo entiendo tu expresión Pero ellos se molestan mucho Porque el cabro es muy inocente para la altura de ellos Ellos son ratas Diles ratas, que es más normal Mira, ellos son ellos, mira Ratas Gobiernan de una forma, pero sus propuestas en campaña son otras Bueno, que en este caso ya para la campaña presidencial Tampoco tuvieron una campaña buena Siempre fue una, verdad, una campaña mediocre Según la fórmula que llevaban ellos a la mejor, pero salió un pedazo Hubieran buscado mejor a Magaña Tal vez el diputado Magaña haya sido mejor ¿Verdad? Así es que Bukele Ya sabes, no les digas cabros Que esa palabra ofende mucho a los animalitos Los cabros son inocentes Y son animales muy apreciados para el país Y a estos tipos les molesta Así es que ellos son ratas Así, mira, ratas Ratones Porque de Cristiani Pero estos, pues, son nuevos Y, verdad, lo que sí saben es hacer lo mismo Pero son nuevas caras Según ellos Estas son ratas Así es que para la próxima Que estas ratas me comprueben Le vamos a dar una comisión Porque ahora que ya saben que invirtieron mucho dinero En la campaña Y que, verdad, esperando que al llegar al poder Iban a hacerse ratas grandes Y parece ser que ya se dieron cuenta que no Que el dinero lo tiraron a la basura Porque ya nada les cree Así que, ratas, ¿ok? No cabros